Durante el partido los jugadores hablaron mucho con usted también. ¿Cómo se sintió durante el partido? Porque ya vimos las opciones que los delanteros pueden tener contigo y también toda la movimentación, la calidad en el Paz. Sí, bueno, bien, al final, como yo dije antes, veo que hay gente que tiene calidad, hay gente que tiene talento. Lo he visto estos cinco días. Y bueno, para lo que quiere el club, eso es bueno. Bueno, yo solo intento ayudar para que el equipo gane y si se puede haciendo pases, goles, es mucho más fácil. Por lo que he visto en los entrenamientos, en el partido hoy, ¿cómo piensas, cómo ves la adaptación a la liga, al equipo, a lo que Ancelotti quiere de usted? Al final el fútbol es igual en todo el mundo, solo que es un fútbol mucho más físico, mucho más fuerte. Y bueno, eso es lo que tengo que aprender también, ¿no? Igual cuando tú tienes talento y cuando tú tienes calidad, es mucho más fácil todo, ¿no? Entonces, como yo dije, yo soy uno más y que quiere ayudar para que el club llegue siempre lejos. Con su experiencia, Portugal, España, Alemania, Francia, ahora con 29 años, más experimentado, ¿cuál es el James que llega en la Premier League? Sí, como tú dices, ya son casi 30 años. Para la vida es joven, pero para el fútbol estás ahí bien grande, ¿no? Pero bueno, yo, como yo dije antes, quiero ayudar a todos y que mis compañeros sientan que soy uno más, ¿no? Yo aquí no vine a ser como grande, ¿no? Solo quiero ayudar y quiero que vean que tengo hambre de poder ganar cosas. James, muchas gracias. Y la próxima hacemos en portugués contigo, Cancelo. Falo, falo portugués también. ¿No sé? No tenéis problema, ¿no? Gracias, James. First, he has no problem to adapt to the Premier League because I think that in Premier League we are not going to play different sport. It's football. The pitch is the same everywhere. And so they have to adapt. He has to adapt to their teammates. He has to know better the movement of their teammates and their teammates has to know better his quality. I think the performance after three, for days of training was outstanding, but this is what he can do on the pitch. Update office.